Así es, en este momento nos encontramos en las instalaciones de la Liga contra el Cáncer en el departamento del Cesar. Octubre, una fecha muy especial, puesto que para estos días, para el próximo 4 de este mes, se lleva a cabo la versión número 38 de la Radiotón. Se comenzó en la plazoleta, en la Plaza Alfonso López, hace 38 años, un Radiotón donde se recolectó un millón de pesos. Ha sido un trabajo incansable año a año, pero con unos resultados muy satisfactorios y que dejan de verdad la satisfacción del deber cumplido. Durante el 2018, ¿cuántas personas se vieron beneficiadas con los recursos que se tuvieron en esta Radiotón? Bueno, durante el 2018 se beneficiaron 40 pacientes. Desde hace 3 años hemos ayudado a 38.924 personas con campañas educativas de sensibilización sobre la prevención del cáncer. Hemos hecho 3.900 consultas gratis y exámenes diagnósticos, como te digo, a comunidades vulnerables y 5.400 citologías. Y además, un grupo también de niños con leucemia, que también son apoyados con esos recursos. ¿Cuántas personas reportadas con cáncer en el Cesar? Según el registro que maneja la Secretaría de Salud Departamental, en cuanto a estadísticas, en el año 2018 se diagnosticaron 547 casos nuevos de cáncer, siendo el cáncer de mayor incidencia el cáncer de mama con 152 casos. La invitación entonces es para este 4 de octubre, para que todos acudamos a este llamado de la Radiotón 2019, señora Vilma. Lo tendremos el viernes 4 de octubre en la plazoleta de la Gobernación, a partir de las 8 de la mañana con una Eucaristía. Allí los esperamos a todos, abriendo su corazón y donando generosamente por estos pacientes que tanto lo necesitan. Hoy por ellos, mañana por uno de nosotros o de nuestros familiares. Con esta campaña hacemos el llamado entonces para que todos asistamos a esta Radiotón 2019. Recordemos, 4 de octubre a partir de las 8 de la mañana en la plazoleta de la Gobernación. Desde la sede de la Liga contra el Cáncer en el departamento del Cesar, con la cámara de Rafael Araque para Televista, el noticiero de la gente informó, Daniel Ramírez. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. ¡Ah! Y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.